La fuerza de la fuerza de nuestra voluntad Que llena de tus lugares a los tiempos de tu vida Aunque puedan escucharte y pensar, pensar Que el silencio cumple tus palabras Cerrar viendo sonidos con los dedos de los cojes Pensar en otras cosas y ya no hablarte La, 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 la Solo un caer en un principio, fuerza de la fuerza, de nuestra voluntad. Elige otros caminos, otros puertos. Y estoy aquí, estoy solo para mí. Y estoy aquí, estoy solo para mí. Y estoy aquí. Y estoy aquí. Pero puedo no estar aquí, estoy aquí. Pero puedo estar a donde quiera, fuerza de la fuerza, de nuestra voluntad. Me lleva a otros lugares, a otros tiempos. Y estoy aquí. Y estoy solo para mí. Y estoy aquí. Y estoy aquí. Y estoy aquí. Y estoy solo para vos. Y estoy aquí. 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 Y estoy aquí.